Oh Gloriosa Santa Catalina Mujer fuerte, antorcha luminosa De la Santa Iglesia Escucha nuestro canto Que sale del corazón Oh Santa Catalina Oh sierva bendita de Dios Escucha nuestro canto Que sale del corazón Oh Santa Catalina Oh sierva bendita de Dios Oh Gloriosa Santa Catalina Tus virtudes fortalezcan La familia con el poder del Señor Escucha nuestro canto Que sale del corazón Oh Santa Catalina Oh sierva bendita de Dios Escucha nuestro canto Que sale del corazón Oh Santa Catalina Oh sierva bendita de Dios 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 Estoy jazoooo Que sale del corazón Oh sierva bendita de Dios Oh sierva bendita de Dios Gracias por ver el video.